¡Suscríbete al canal! Y en este primer programa Viviana Sacone es la invitada Gracias por venir No, gracias por invitarme Tenía muchas ganas de ser invitada a este programa Tan maravilloso que no tiene por qué ser renovado ¡Qué lindo todo! ¡Qué lindo todo! Viviana Sacone ¡Estuvo bien! Gracias, en serio Bueno, te ha costado como a todo el mundo Muchísimo Muchísimo elegir tres Muchísimo Cuando me dijeron que tenés que llevar tres libros Buenísimo, dije, bárbaro, a ver Y cuando tuve que elegir Es muy difícil realmente seleccionar tres libros Uno cree que es fácil No, no ¿Cuál fue el primer libro que alguna vez te conmovió? ¿De chica, adolescente? Me lo acuerdo Me lo acuerdo Tenía 12 años Es un libro de Agatha Christie Que se llama La Casa Torcida Y la protagonista Asesina De la historia Tenía 12 años Entonces se ve que Me sentí como identificada En algún punto, ¿no? En esa incipienta rebeldía Y adolescencia ¿12 años? Sí Sí, entonces me Malísima No sé si malísima Pero viste que a los 12 años empieza Bueno, en esa época Creo que la preadolescencia Era a los 12 años Ahora es mucho antes Sí, ahora mi hija la acaba de terminar Cumplió 12 Por eso Cumplió 12, sí Ahora Ahora te da miedo Sí, sí Un señor 1,78 metros ¿De verdad? Sí, sí Así que bueno Me acuerdo de ese libro Como el primero así que me impactó ¿Y quién te lo regaló? Nadie Se lo saqué a mi mamá Mi mamá leía Y este era Seleccioné Se lo agarré así Fuiste y lo agarraste Fui y lo agarré La que leía en tu casa Era tu vieja Mi mamá ¿Cómo se conformaba esa casa En ese pueblo en el que vivías? Contame un poco Cómo era la casa Y cómo era el lugar Sí Este bueno La casa es una casa En ese momento Vivíamos enfrente a la escuela Llegaba siempre tarde yo a la escuela Pero vivía enfrente Y ahí este Vivíamos mi mamá Mi papá Y mis tres hermanas En ese momento Tres Después vino una Una hermana menor Pero cuando yo tenía 12 años Éramos tres hermanas Y así Así En una nueva casa de pueblo Ellos buscaban el varón Definitivamente Nunca llegó Y nunca llegó Nunca llegó Casa de pueblo Y tenía algún lugar importante La lectura en esa casa No 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 había un lugar de lectura No Era una casa Este De clase media Living Comedor Sí ¿Y a qué se dedicaban ellos Tus padres? Son comerciantes los dos Bueno Ahora están como retirados Ahora se dedican más A curtir a sus nietos A disfrutar de la vida A pasear Lo bien que hacen Igual Igual mi mamá Igual mi mamá Mi mamá es muy inquieta Mi mamá terminó El secundario Mi mamá es una mujer Que A la que admiro mucho ¿No? Porque tiene como una juventud Este Interna muy fuerte Y es una mujer Este Cuyo papá Se vino de la guerra Y estuvo un año Sin verlos No la dejó estudiar Viste esos tanos Este De antes Muy duros Muy duros Muy rígidos A mi papá Lo hizo esperar un año Le vino a pedir la mano De mi mamá Le dijo Vení dentro de un año Y mi viejo Al año Apareció Viste Todas esas historias Mi mamá no pudo estudiar Como quería Así que cuando Nada Ahora de grande Cuando dejó de trabajar Y ya tenía nietos Y todo Terminó el secundario Una campeona Una campeona Y además se hizo actriz Y ahora actúa Actúa tu mamá Actúa mi mamá Así que en cualquier momento Por ahí compartimos escenario Y todo ¿Sí? No, no, no Todavía no están los planes Pero por qué no ¿Dónde actúa? Actúa, mirá Es este Ella vive en Branson Ella sigue viviendo Así que está en un grupo de teatro Que ya dejó de ser un pueblito Que ya Branson no es un Claro Por eso Por eso Por eso digo Nosotros somos de Heppener Igual Que es un pueblo Ah, porque yo conozco a Branson No es un pueblo Ni con solidad Claro Heppener está a 14 kilómetros Y es más chiquito Pero en Branson Con gente de Branson y Heppener Se armó un lindo Un lindo grupo de teatro Y ellos hacen Hacen obras Y salen por ahí de gira Y todo Te voy a seguir preguntando cosas Pero arranco con El propósito de la sección Que se llama 3x1 ¿Cuál es el primero De los libros que El primero que te voy a recomendar Que traje es este Que es un libro de Luis Lozano Que se llama Una mujer sucede A mí me gusta mucho Meterme en las librerías Y empezar a revisar Sobre todo Todos los Los cajones de ofertas Viste Me gusta mucho eso Se ve así como una ratita Y encontré un día Este libro que en realidad Me gustó la tapa Simplemente Hasta ahí Eso era todo lo que conocía Y el título es muy lindo El título es muy lindo Me encantó la historia Y te digo por qué lo elegí Lo primero que me pasó Es que quería Guionarlo para cine Entonces empecé a trabajar Al respecto Quise ponerme en contacto Con Luis Lozano Y a partir de Empezar a buscarlo Me encuentro con que La película está escrita Y además Está por hacerse Me pongo en contacto Con el director Para ver en qué Este En qué punto estaba Y ya estaba Ya la iba a filmar En un mes Tenía el elenco armado Todo Dije bueno Qué lástima Le conté Cómo llegué a él El porqué de la historia Mi intención Y este es Arrucho Que no tiene nada Nada que ver No lo tomes a mal Nada que ver Con el tema De la protagonista Esa No Bien El temita La litosis Escuchame Porque como sigue la historia Vas a pensar que de verdad Huse un cerrucho No, era buena la actriz Pero la litosis Los compañeros que trabajaron Con él Vos sabés que te juro Que sin prender yo Ninguna vela Se cayó la protagonista Al año Se cayó Quiere decir Se tiró un piso 13 Y el director Se puso en contacto Conmigo Para ver si a mí Me interesaba hacerlo Qué suerte tiene Este muchacho Ese muchacho Tiene suerte Tiene una protagonista Se me cae pero parece que está Diana Sacona Que tiene ganas Tiene suerte Bueno Ese muchacho tiene suerte Tiene mucha suerte Y yo también tuve mucha suerte La película se llama Pablo Buca Es su ópera prima Y la película se estrena ahora El 22 de noviembre Y se llama Una mujer Una mujer sucede Con Alejandro Aguada Ahí te cuento Alejandro Aguada Oscar Alegre Y Eduardo Blanco Y yo Y está buena Y está buenísima Trata de Bueno Tres hombres que se encuentran En un pueblito Casualmente En el velorio De una mujer Que nadie sabe Quién es Y en realidad A partir de esa situación Estos tres tipos Se ponen a charlar Y cada uno de ellos Decide Darle una identidad A esa mujer ¿No? Y enterrar A alguna mujer A un gran amor De su vida Entonces Este El protagonismo El protagonismo femenino Que es el que yo llevo adelante Son estas tres mujeres Porque la otra se cayó Porque la otra No sé qué pasó No, no La otra Esas cosas que pasan Fue Mirá Le pasó que tuvo otro trabajo Yo tuve así como Este Soy una actriz Que En la que se piensa mucho Para reemplazar a otras Que se van No está tan mal No, no Eso puede pasar en el teatro Acá Como ese rucho Pero no importa El libro se llama Una mujer sucede Una mujer sucede La historia suena Muy interesante Y Ya sabés Se está por estrenar La película Primera de las recomendaciones De Viviana Sacone Que se quedó Con el papel de la protagonista Ella está mejor ahora ¿No? Ella está bien Igual ahora vamos a dejar un teléfono Por si alguien quiere Acercarle una florcita Una florcita de alguna cosa Sí Unos bomboncitos Claro No, en realidad Abrimos una cuenta En el Banco Nación A más de 10 pesos No te la aburo nunca más Bueno Segunda Segunda recomendación Segunda recomendación Vamos con En el tiempo de las mariposas De Julia Álvarez Es un libro Que llegó a mí De regalo Me lo mandó un admirador Un argentino Erradicado en Miami Y me dijo Te mando este libro Que te va a gustar Y la verdad que Muy bien el tipo Muy bien Estuvo muy bien Muy bien Es un campeón Capo, capo Me mandó el libro de Miami Un capo Te mando este libro Que te va a gustar Sí Y ahí está Entre estos tres libros Y hoy está Mira, entre los tres libros elegidos Si el señor no lo logró Es una injusticia de la vida ¿Viste vos? No sé que nunca vino Me mandó el libro Y nunca vino Bueno, yo quería decirte Eviana Era la oportunidad No, cuando yo vi en Miami No sabía cómo acercarme Y me mandé este libro Bueno, qué largo Por fin te lo puedo contar Sí Bueno Y es una Me gusta mucho esa historia Pues la historia Se llevó al cine también La enganché una vez De casualidad en la tele De la película Es la historia De cuatro hermanas En República Dominicana Que terminan Metiéndose Como en la rebelión En contra de la dictadura De Trujillo Y es un libro Que narra Digamos, tiene como excusa Esta historia Pero también habla De mucha historia De amor De la historia de amor De estas cuatro mujeres Y en un punto Y en un punto también Me parece que me gustó mucho Porque me retrotrajo A otro libro Que no sé si fue el primero Que leí Pero debe haber sido Uno de los primeros Que fue Mujercitas Claro De Luis A.M. Alcott Que después Que son cuatro hermanas También Este Y tiene como Ese mismo perfume La historia Si bien Las otras eran Esta es más dramática Había muertes La historia mucho más naif De cuatro chicas Que tenían que salir adelante Adolescentes Que es una marca Que después te acompañó Porque Después hice una novela Que fue un golazo Duró También un exitazo De casi dos años Eso que así Duró 200 años Muchísimo Muchísimo Y sostenía como loco Si 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 Que tenía Digamos No tenía después Nada que ver Con la historia original Pero si tenía El mismo título Pero si el espíritu Si Totalmente Si el espíritu Bueno Entonces el segundo libro Que tiene que ver Con cuatro hermanas Que no lo pasan nada bien Y hay una que Que Con el tiempo Se anima a contarlo Es este Que se llama En el tiempo De las mariposas Y Bueno El tercero tiene que ver Con este programa Lo hemos regalado mucho Y No me digas La autora Nos banca en Twitter Con lo cual Bien Nos encanta que estén En este regreso Bien Bien Mira yo te voy a decir una cosa Para mi Una de las cosas Más lindas de Twitter Fue que me dio La posibilidad De conocer a Claudia Piñeiro A través de Twitter Y de estar conectada Con ella A mi me encanta Esta novela La que trajo Es maravillosa A ver Hemos regalado a otras Que también me gustan mucho Y están muy bien Y escribe bien Y son buenos policiales Si Esta me gusta un montón Se llama Tuya Es la tercera De las De las elecciones Que hizo Viviana Sacone Para esta guía Tres por uno Y me gustaría saber Por qué lo elegiste vos Por varias razones Primero Porque Tengo un gran Cariño y admiración Por Claudia Y porque es argentina Y tenía ganas También de recomendar Además bueno Luis Lozano Por supuesto también Es un gran autor Argentino Pero bueno Claudia Es este Y me pasó con Tuya Que Tuya Y otra novela De Agatha Christie Fueron las dos únicas novelas Que me las leí En un rato En un rato En un rato Si Me gusta mucho El policial Y descubrí en Claudia Una autora Apasionante De verdad No pude terminar O sea No lo pude cerrar Dije bueno Sigo mañana Y lo tuve que terminar Yo no sé que la leí por radio En serio Lo estoy leyendo Si Le encantó a la gente Fue escandaloso Es maravilloso Seguila, seguila, seguila Y viste que tiene Claudia Esa cosa que parece Empieza la novela Y decís Ay que fácil Esto lo podría escribir yo Porque es como muy simple Toda su redacción Va siendo simple Pero en realidad Tiene esa simpleza De lo profundo Y de lo dificilísimo O sea no Esto no lo podría haber hecho yo No, no Las tramas Y como se entrelazan Las historias Y todas las circunstancias Para tratar Para llevar a esos personajes Es una mujer Que descubre Una servilleta Que dice Tuya Escrita justamente Con la verdad Con Rush Y se pone a perseguir A ese marido Que parece que Que mata a Tuya Y ella es la testigo Pero parece que Tuya No era Tuya Que debe hacer una mujer Bancar al marido Encarnarlo Bueno Así arranca la novela ¿Sabes por qué parece fácil Escribir? Y por cierto no lo es Porque está también escrito Que el personaje Habla de un modo muy sencillo Habla como de verdad Hablaría en una calle argentina Esa mujer Exacto Entonces facilita mucho La lectura Así que vamos a repasar Una mujer sucede Una historia Parece interesante Como muy de amor Tres varones Una mujer Y una protagonista Y un accidente Y un accidente Y una actriz Que quería hacerla en cine Y que hoy Nos está viendo Pero yo quiero aclarar Una cosa Desde el sanatorio De Los Arcos Agradecemos mucho Que conseguimos Una internación de primera Que no seas malo Yo quería hacerla Como guionista Y quería dirigirla Y quería mandar experimentar No, yo estaba hecho guión Yo tenía que haber actuado Quería que daba actuado Y ella quería cruzar en rojo Quería cruzar en rojo Bueno Matate En el tiempo de las mariposas Segunda recomendación Está buenísimo Está buenísimo En serio Y tiene política Y sostiene 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 Todas historias de mujeres Tuya Claudia Piñeiro Amiga de la casa La sección se llama Tres por uno Y vos sabés que vos traes tres Y nosotros te regalamos uno Que lindo Me encanta Ah, sí, a mí también Pero después de corte Ah, bueno, dale Esta noche libros Ahora domingos En nada En tres minutos Fijate que le regalamos Seguimos en esta noche libros En un ratito Mi compañero Eugenio Sicabo Toma un libro de Aira Que le encantó Y otro que no tanto Para que Esa sección Tiene como sentido No el de matar A un libro Que no le gustó Eugenia Sigo el de tratar De guiar Al comprador de libros Te interesa Aira Realmente Ella decía Medio en broma Medio en serio Tiene 60 años Y otros Sí, pero de verdad Tiene otros tantos títulos ¿Cómo seguir por Aira? Bueno Es un intento De marcarte un camino Si te intereses autor Ese es el sentido A mí me había encantado En su momento Y que No me acuerdo del nombre Me acuerdo de la historia Yo sé que La gente que se dedica A literatura Sabe perfectamente Apenas se acuerda Una historia Quien lo escribió Yo me acordaba Un libro todo el tiempo Hasta que después Supe claramente Gracias a la mudanza Que estoy llevando adelante Que es este Que te vamos a regalar Que es Una mujer difícil John Irving Tiene un problema Ya se hizo la película No tenés a quien matar acá Pero es malísima No, no Es que va a ser malísima Bueno Una segunda Una segunda parte Puede haber ¿O no? Bueno ¿Sabés qué? Totalmente puede haber No solo porque Es una historia Interesantísima Y a quienes les gustan Esas historias Con personajes fuertes Con mujeres fuertes Este libro Está maravillosamente escrito Y le va a encantar Sino que El libro Tiene dos historias fuertes O sea Suzen Hay una etapa De la vida del personaje Ajá En una parte del libro Y otra En otro La película solo cubre La mitad del libro Así que si por ahí No sé si tiene gracia Porque vos no tenés que matar a nadie Pero Bueno, bueno Pero La verdad es que sí Vamos a verlo Podría ser No, la verdad es un libro Que me encanta regalar Y me gusta empezar con este autor Esta nueva parte Esta nueva temporada Si querés Del programa Una mujer difícil John Irving Nos encanta regalártelo Muchísimas gracias Y se come tan rico En su autoboche Que mira Ay, también ¿Vamos a comer? Sí Dale Buenísima Dale Muchísimas gracias Me tengo que comer Body Flores y bien Sacones Este programa No lo vimos dejar de hacerlo Nunca Nunca Gracias de verdad Saludos a Chávez Que nos regaló un programón También Bueno Están compartiendo Están compartiendo Están compartiendo el escenario Porque están haciendo La cabra Que es una obra Muy interesante Muy fuerte En el cual se lucen los dos Un montón Es muy diferente Lo que venías haciendo Sí Es muy grave La verdad que es una obra Sumamente provocadora Y eso a mí me entusiasma Me divierte mucho Porque Bueno De una manera muy inteligente El autor provoca Con mucha diversión Que es la mejor manera De que la gente pueda Tolerar Todo eso que le vamos a dar De comer esa noche Sí, sí Y buscá en YouTube Porque está por ahí Una larga charla Que tuvimos con Julio Chávez Sobre la obra Porque de verdad Es muy interesante Lo que se plantean Te corran el límite Todo el tiempo Es Es hasta dónde Somos capaces De soportar Los seres humanos ¿No? De tolerar Sí, al revés también ¿No? Y lo contrario Es Hasta dónde somos capaces De desear Y qué hacemos con eso Es muy brava la obra Y a su vez Muy interesante Se llama La Cabra Y está en la calle Corrientes En un teatro que El Tabariz El Tabariz De miércoles a domingos Gracias, Dora No, por favor Gracias a vos Che, volvimos Después del corte Si cabo Un libro que sí Y un libro que no De César Aira